Hola, ¿cómo estás? Soy el Dr. Esteban Leal, soy médico cirujano partero con una maestría en nutrición y dietética y especializado en dietas bajas en carbohidratos, dietas low carb o dietas keto. Y bueno, en este video te voy a platicar de las tres C's de la alimentación, cosa muy importante que son la base para que realmente puedas llevar algo saludable, independientemente del tipo de dieta que quieras hacer. Pero antes de comenzar, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita de notificación para que te avise YouTube cuando tenga un video nuevo y estés al pendiente de la información más actualizada en mi canal. Muy bien, vamos a hablar de la primera C de la alimentación. La primera C corresponde a la calidad de los alimentos, ¿ok? Hay mucha gente que se centra solamente en tener un déficit calórico, en comer menos de lo que gasta, pero en realidad cuando uno come su comida tiene un efecto dentro de nosotros a nivel hormonal que puede ser positivo o negativo dependiendo de lo que consumamos y de nuestro estado metabólico, que eso es muy importante diferenciar. Por eso puede haber gente que haga dietas con un déficit, por decir, de 1200 calorías, donde desayunan un chocolate sneaker, comen a lo mejor una sopa instantánea y cenan una rebanada de pizza con un refresco. Y bueno, tal vez es una dieta de menos de 1200 calorías que te lleva a un déficit y tal vez puedas bajar al principio algunos kilogramos de peso, pero en el mediano largo plazo no va a ser bueno para tu salud. Ese déficit calórico realmente es malo porque los alimentos que estás consumiendo no tienen una densidad nutricional adecuada y van a lastimar tu metabolismo. Entonces es importante que lo primero que revisemos siempre, la primer cosa que hay que ver en nuestros alimentos es la calidad de ellos, ¿ok? O sea, ¿qué tan bien estoy comiendo? Me tengo que quitar cosas procesadas, definitivamente en cualquier tipo de dieta que hagas, quitarte alimentos ultraprocesados, quitarte alimentos llenos de azúcares, reducir la cantidad de las cosas que sabemos que son malas para nosotros y que no deberían de ir en ninguna dieta, ¿ok? Revisa esa calidad. Yo siempre recomiendo mis pacientes que vean el consumo de alimentos reales, que coman carne, pollo, pescado, huevo, vegetales, grasas saludables, consumen su aguacatito, aceitunas, aceite de oliva, todo eso al final pues son alimentos de verdad, no son alimentos empaquetados y procesados, son cosas reales que van a hacer mucho bien a tu cuerpo. Entonces tenemos que revisar esa calidad de los alimentos. La segunda C, hablamos ahora sí de cantidad, ¿ok? Primero revisamos la calidad, si la calidad de los alimentos es buena, ahora sí podemos irnos y revisar la cantidad del alimento que vamos a consumir. He tenido pacientes que logran llegar a su objetivo sin medir nunca la cantidad, bueno, es gente que es muy ordenada, que no comen demasiado, que realmente con poca comida se sienten satisfechos, pero la mayoría de mis pacientes, incluyéndome yo mismo, comemos demasiado y si no medimos la cantidad, podemos caer en excesos fácilmente. Así que es importante revisar la cantidad del alimento que vas a consumir. Aquí te voy a dejar en el video algunos enlaces donde puedes ver también cómo calcular cuánto se debería de consumir. O sea, hay un gasto energético total diario que cada persona tiene de acuerdo a su edad, a su género, a la actividad física, pero bueno, una vez que calculas tu gasto energético, le vas a poner un pequeño déficit de un 20 a 25% para permitir que el cuerpo agarre de las reservas que tenemos de grasa, ahora sí, ese 20% que le va a estar faltando y no darle toda la energía a través de la alimentación. Eso es muy importante. Ya que definas cuánto vas a comer, bueno, puedes decidir qué dieta quieres hacer. Hay dietas bajas en carbohidratos, dietas cetogénicas, hay dietas paleolíticas, hay dietas mediterráneas, hay dieta de la zona, hay muchas dietas que tú puedes hacer. Decídete por la mejor que creas que vaya con tu estilo de vida y con tu salud. En la mayoría de mis pacientes hacemos dietas low carb o dietas cetogénicas durante un periodo de tiempo y después vamos alternando, pero bueno, tú decide cuál es la mejor para ti. La tercer C es de cronos, de cronicidad, del tiempo, del día en el que consumes tus alimentos. ¿Ok? Influye mucho también qué tan temprano desayunas, qué tan tarde cenas, dependiendo de tu cronotipo también, pero en general se dice que debes de cenar unas dos o tres horas antes de ir a dormir. Si cenas mucho y muy tarde, justamente antes de dormir, puede ser que afectes también la producción de melatonina. Hay una disrupción ahí en este ciclo circadiano y puedes no descansar de manera adecuada. Entonces lo que buscamos es que cenes más temprano y si no tienes hambre cuando te levantas, no tienes que desayunar. No es cierto que hay que desayunar a las seis de la mañana inmediatamente después de levantarte. Yo lo que le digo a mis pacientes es que se escuchen, que vean realmente cuándo es cuando tienen hambre y si tu cuerpo no te está pidiendo comida a las seis, siete de la mañana, espérate hasta que realmente ya te pida tu organismo esa comida y puede ser a lo mejor a las nueve o diez o once de la mañana y ahí puedes meter tu primer alimento. Y eso nos puede llevar a lo que hablamos de ayuno intermitente. El ayuno intermitente es comer en una ventana de comida más reducida de ocho horas del día y dieciséis horas no consumir nada. Hablando del ayuno dieciséis ocho tradicional, puede ser que cenes a las siete de la noche y que desayunes a las once de la mañana y ya estás haciendo dieciséis horas de ayuno y ocho horas de alimentación. Es mucho más preferible para mí que mis pacientes hagan sus tres comidas en esas ocho horas y que no den espacios muy prolongados entre comidas para evitar hacer pequeños snacks. Es mejor que sean tres comidas fuertes. Entonces ahí hablamos de en qué momento del día se come y puede ser muy beneficioso empezar a incluir ayunos intermitentes cuando tu cuerpo ya te lo esté pidiendo. Ojo, cuando hacemos ayunos o cuando comemos en periodos más cortos del día, lo importante es que comamos las cantidades necesarias. Lo de la segunda C, que la cantidad sea la adecuada. No por comer en menos tiempo vamos a comer menos comida. La idea es que consumas lo mismo que te corresponde y la calidad que sea la adecuada para que ahora sí se cierre el círculo de las tres Cs. En resumen, primera C, calidad. Que tus alimentos sean sanos. Nada de alimentos procesados, nada de exceso de azúcares. Vamos a consumir la mejor calidad de alimentos reales. Segunda C, la cantidad de alimento que vamos a ingerir durante el día también es importante y varía mucho de persona a persona de acuerdo a su género, a su estatura, a su porcentaje de grasa, a su edad y a su actividad física. Y tercera C, la cronicidad o el tiempo en el que se come estos alimentos durante el día también va a influir mucho en qué momento del día los consumes. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando haya un video nuevo y no te lo pierdas. Haz de los primeros en verlo. Si tienes alguna duda, algún comentario, por favor, déjalo por acá. Me encanta leerte y compártelo este video a la persona que tú crees que le pueda servir esta información. Nos vemos en el siguiente video.